Cierra la frontera norte de nuestro país, alerta nacional. Se sale de control el tema de la inseguridad en Nuevo León. Esto en medio de las polémicas donde quedó exhibido que el junior Samuel García pone la seguridad de Nuevo León única y exclusivamente para los empresarios. La pregunta es, ¿dónde está Samuel García en este momento? López Obrador está preguntando por él. Luego de que el día de hoy por la madrugada se viviera una mierda, mi querida familia. Sí, así como lo escuchas, en medio de la polémica visita del secretario de Gobernación en 17 congresos del país para aprobar la Guardia Nacional. Están viendo la situación y no quieren ver. Hacen oídos sordos porque es más importante lucrar políticamente que hacer las cosas correctas. Arrancamos con el tema y es que de entrada López Obrador respaldó que el secretario de Gobernación exhiba a la bola de gobernadores corruptos que quieren sacar raja política de la inseguridad de nuestro país. Ante las recientes confrontaciones del titular de Gobernación, Adán Augusto López, con gobernadores de oposición en el marco de su gira para cabildear la reforma a la Guardia Nacional en 17 congresos estatales, López Obrador argumentó que es parte de la polémica y confió en que pronto se apruebe. ¿Por qué hacer estas presiones? Y no es que López Obrador, Adán Augusto sean dictadores. Estamos hablando de que se está jugando o está en juego la vida de los mexicanos. Y no solamente eso, mi querida familia. Por ejemplo, esa situación que salió en Nuevo León. Aquí le están echando la culpa al gobierno federal, los medios locales. ¿Pero por qué no dicen que su gobernador prefiere poner a las policías al servicio del dueño de los oxos? Y ahí se darán cuenta que no todo es culpa, mi querida familia de López Obrador. Vamos a escuchar la declaración del presidente y dice así. No votaron a favor los del bloque conservador, lo que yo considero muy hipócrita. Y también poco responsable, hipócrita porque ellos usaron al Ejército para reprimir al pueblo. Y usaron al Ejército para reprimir al pueblo, violando la Constitución. Y de repente cambian y se vuelven defensores, paladines de los derechos humanos. Es hipocresía vil. Pruebas, todas, todas. Basta decir que los secretarios de Defensa, de Calderón, del presidente Peña, solicitaban que se reformara la Constitución para que ellos pudieran legalmente llevar a cabo sus operaciones ordenadas por los presidentes. Bueno, pues esa fue la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, querida familia. Y siguiendo con el tema, bueno, pues tenemos lo que les mencionaba. Mantén a Nuevo León mientras la Fuerza Civil vigila a los oxos. Y es que esta es la venda a los ojos y comienza a caérseles a nuestros hermanos de Nuevo León. ¿Realmente por quién carajos votamos? ¿A quién le dimos la posibilidad de decidir la seguridad? El rumbo de Nuevo León. A un sujeto que le rinde cuentas o que sus patrones son el sector empresarial y que, por supuesto, lejos de ver el servicio público como un tema de bondad, de ética, de darle más al que menos tiene, es una acción de lucro. Tenemos que violencia en Nuevo León pierden la vida a seis personas en una fiesta. El director de la policía es uno de los que pierde la vida. Estaban en una bodega, era una fiesta clandestina. Llegaron y, bueno, otras personas. Y hay algunos lesionados, pero seis ya oficialmente perdieron la vida y lo estamos viendo. Ahora, ¿dónde está Sammy? ¿Dónde está Sammy en estos momentos? A él tanto que le gusta el TikTok, a él tanto que le gusta el Instagram, a él tanto que le gusta andar en el ñanga ñanga ahí en redes sociales. No ha aparecido, no ha salido a dar la cara. Pero buenos para andar ahí ofendiendo y maltratando al pueblo de México. Para eso se pintan solos. No ha salido a decir nada. Ha dicho que va a trabajar por los pequeños y pequeñas en Nuevo León, pero creo que no hay mejor forma de trabajar por las generaciones futuras que dejarles un muy buen país o estar sembrando los cimientos de una transformación de un país que fue entregado al crimen. Pues nada, no ha salido a decir nada. Lo último que le dijo directamente a Dan Augusto fue el 19 de octubre, asegurando que él no tenía nada contra el secretario. A ver, esto no es personal. O sea, aquí hay que tener pantalón. Estamos hablando de la política. No que si te caigo bien o te caigo mal. Estamos hablando de la vida de los mexicanos. Aprenda a ser política. Aprenda a ser hombre. Aparte, él le dice a Dan Augusto que está muy equivocado, que él tiene 14 mil elementos de seguridad en Nuevo León. Y aquí lo estamos viendo, discúlpenme. Pero si ese es un dato para presumir, qué mal está el señor. Yo, que ni siquiera soy gobernadora, me atrevería a presumir esos datos en dado caso que lo fuera. Ahora, simplemente la Ciudad de México tiene, la Ciudad de México, más pequeño que todo el estado de Nuevo León, tiene 83 mil elementos policíacos, comparados a un estado que tan solo tiene 14 mil elementos de seguridad. Y aún así se niegan a aumentar los elementos de seguridad con la llegada de la Guardia Nacional, Marina y Sedena. O sea, ¿cómo es posible? Y no es un tema que yo me haya inventado. Aquí lo estamos viendo. La capital tiene de la Ciudad de México, la capital de la Ciudad de México tiene 83 uniformados. 26 de ellos son los que están directamente en tareas de seguridad pública, sumando a eso las Guardias Nacionales, ¿no? Es decir, eso solamente las policías capitalinas y falta la Guardia Nacional. Pero aún así lo rebasa por mucho a el estado de Nuevo León. Oye, que voy llegando. Bueno, el bronco estaba antes, otros gobernadores de Nuevo León. Está bien, está bien, está bien, está bien, Sammy. Pero si estás viendo el desmadre que te dejaron, perdónen la expresión, ¿por qué no apechugar y caminar en conjunto con el presidente López Obrador? Pues bueno, tenemos que el presidente no puede esperar a ver cuándo decide el señor ponerse en su papel de gobernador y decide por fin madurar y gobernar. López Obrador tiene que tomar decisiones porque Nuevo León es parte de México. Hay mexicanos y nos duele tanto lo que pasa tanto en el norte, en el centro o en el sur que debe de actuar. Entonces, López Obrador anunció que llegan 200 elementos de fuerzas especiales a Nuevo Laredo, pero también a Nuevo León. Donde, bueno, en esta llegada que hizo López Obrador esta semana en respaldo a Américo Villarreal, el secretario de Seguridad anunció, mi querida familia, que utilizarán tanto en Tamaulipas como en Nuevo León la misma estrategia y parte del centro de seguridad y espionaje, pero para grupos criminales está en Nuevo León. El gobierno no espía a Galilea Montijo, el gobierno no espía a López Dóriga, el gobierno está metido en temas de seguridad para interceptar llamadas del narco. Familia, yo soy Juncal Solano para el charro político, tristísimo que Samuel García no haya salido a dar la cara a él tanto que le gusta andar haciendo videos para el TikTok, para el tiki-tiki. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.